Bien, nos metemos y ahora vamos a pisar el acelerador en la agenda informativa porque no quiero dejar nada fuera de los temas que en este momento están más calientes acá en Puerto Madryn y a nivel nacional, digo caliente es una palabra que usamos nosotros de caliente, no hay nada caliente, estamos todos, ese es el tema. Por ejemplo, usuarios y comerciantes con, como nos acompaña ahí Marcos Rodríguez en la imagen quienes siguen en la transmisión de YouTube, la factura de Cervicop, factura que estamos viendo en este momento, literal, ahí al aire, para introducir lo que dejó la entrevista que hicimos con Harry Goodlay, el presidente de Cervicop, la partimos en cuatro partes la entrevista, las vamos a escuchar las cuatro, ya. El título, lo más saliente es que los aumentos no se van a retrotraer. En las últimas horas, anteayer, se difundió un comunicado de la cooperativa que decía, vamos a suspender los aumentos. Vos decís, ah, buenísimo, esos aumentos del ciento y pico para hogares y del cuatrocientos y pico para comercio se suspenden. No, no. Y esto no está aclarado en ningún lado. Nosotros usamos la palabra primicia, pero estoy seguro que esta versión no la escuchaste en ningún lado todavía, que es una versión explicativa, simplemente, de esto que fue anunciado, ¿no? Que en donde se pone o se pondera la gestión del gobierno municipal, etcétera, desde la cooperativa. En definitiva, esos aumentos del ciento veinte por ciento, esos aumentos del cuatrocientos y pico por ciento se mantienen, porque esos aumentos tienen relación con la quita de subsidios resolución siete, hablando del siete, del gobierno nacional. En definitiva, mi ley quitó los subsidios. Vos antes pagás una tarifa subsidiada, mi ley lo quitó a través de la resolución siete. Entonces ahora pagás, como dijo Bullrich, en dólares el precio de la tarifa. Es así. No le busquemos mucha vuelta. Ahora, ¿podés creerlo o no creerlo? Te puede enojarte con quien vos quieras. Esto es lo que es, ¿no? Cuando Servicop comunica después de esto, después de las marchas, después del descontento ante la gente que recibe estos aumentazos en el marco de un aumentazo de todo, de los precios, de los alimentos, de los alquileres, de la nafta, es un desastre. Le aumenta también Servicop en estas cifras. La gente salió a la calle empujada. Sale el comunicador de Servicop y dice, vamos a suspender los aumentos. Entonces decís, ah, listo, no me van a cobrar ese aumento. Sí, ese aumento está vigente porque está vigente en la resolución del gobierno nacional. Lo que no va a aumentar es la parte que le compete al Consejo Liberante o a la cooperativa aumentar cada tres meses, que tiene que ver con los servicios, no sé, la reparación de los vehículos, el combustible, el mantenimiento así más del gasto diario del funcionamiento de la cooperativa. Pero atención porque los aumentos siguen vigentes. Si vos te metés hoy en los portales de noticias dicen, Servicop suspendió los aumentos. Lees el detalle y está copiado y pegado en la gacetilla, pero no se entiende. Por eso fuimos y le preguntamos en la cooperativa. Nos recibió, muy amablemente como siempre, Harry Goodlay, presidente de Servicop. Tenemos cuatro cortes. El primero habla de la suspensión de los aumentos, que no es. Estamos con Harry Goodlay, presidente de Servicop, para explicar un poco cuál es la novedad respecto de este anuncio de la suspensión de los aumentos. Goodlay decía, nos explicaba, los aumentos no se suspenden los que tienen relación con la quita de subsidios a nivel nacional, si los que le competen a Servicop, que pasan por el Consejo Deliberante cada tres meses, ¿no? Sí, correcto. Debido al importante aumento que generó la quita de subsidios y la aplicación de la resolución 7 de la Secretaría de Energía de Nación, después de reunirnos con el intendente, con concejales, con parte del gabinete municipal y, sobre todo, después de haber escuchado a muchos vecinalistas y delegados nuestros de la cooperativa y algunas cámaras empresarias y del comercio, tomamos la decisión de que, digamos, los aumentos que tienen que ver con el valor agregado de distribución de Servicop, o sea, la primera columna de la factura, por los próximos 60 días se suspenden. Todo aquel aumento que tendría que aplicar Servicop en estos próximos dos meses, o sea, las facturas con vencimiento, mayo y junio, van a venir, si uno tiene el mismo consumo, van a venir exactamente igual que esta que viene con el aumento de la Secretaría de Energía. Perdón. Sí. Digamos, lo que significa esto es que, para traer un poco de tranquilidad, de que no va a haber otro aumento sobre este aumento que generó la resolución 7. Pero, a su vez, ese aumento no se suspende, digo, el que tiene que ver con la quita de subsidios. No, no, ese aumento nosotros estamos obligados a trasladarlo, tal cual lo envía Camesa y, por lo tanto, nada podemos hacer sobre esto. En ningún momento se suspendió, hubo algunas malinterpretaciones de que esto se suspendía, porque el gobierno anunció que suspendía el tratamiento de la quita de subsidios que tenía, digamos, programada para mayo, que eran los subsidios que tienen los de más bajos ingresos de las categorías N2 y N3, que eso lo suspendió hasta julio, porque va a ser una, digamos, una consideración diferente de cómo se venía haciendo en las categorías estas. Quizás no cambie mucho, pero va a haber una... Ahí estaba la primera parte, donde confirma esto y explica esto de los aumentos, ¿no? Aumentos que siguen vigentes. Ese del ciento y pico por ciento, setenta, ochenta, cien por ciento, ciento veinte por ciento que pagan de aumento hogares y del trescientos, cuatrocientos, doscientos por ciento que pagan algunos comercios, sigue vigente, ¿no? Estoy explicando lo muy básico porque me parece que desde lo muy básico hay mucha desinformación. Lo vi cuando estuve, imagínate, que es la gente que fue a manifestarse y está desinformada. Te lo reconocen ellos mismos, ¿eh? Yo no sé cómo es lo de nación, lo de provincia, lo del municipio, lo de la cooperativa. Yo vengo acá porque la cooperativa aumenta y es un desastre. Y tienes razón. Le pregunté a Goodlay por estos reclamos. Contesto esto. Por lo pronto, en los próximos sesenta días, Cervicó no va a aplicar ningún tipo de aumento en sus valores. El que lo está escuchando, lo va a estar escuchando, dice, pero ¿cómo no Cervicó no aumenta si a mí me llegó con aumento la factura, no? Hay mucha desinformación al respecto en el sentido de, hay gente que no lo entiende, no lo quiere entender o dice, Cervicó no lo explica bien. Bueno, digamos, este tipo de cosas es un poco compleja y por ahí hay gente que puede no entenderlo. Básicamente, la explicación más sencilla es esta. Alguien venía pagando 8 pesos, 10 pesos en la factura de Cervicó. En la factura que vence en los primeros días de abril, con el aumento que mandó el gobierno nacional a través de la resolución 7, se le fue la factura a 20, bueno, en mayo y en junio, si consume la misma cantidad de energía y de agua, le va a seguir viniendo 20 y 20 no va a tener un aumento en esas facturas. Ahora, ¿cómo hace la cooperativa para poder sostener, digamos, desde el punto de vista comunicacional, este mensaje? Porque la gente entiende que la cooperativa es la que aumenta y punto, ¿no? Los reclamos son para la cooperativa. Yo estuve en los reclamos y la gente le reclama a la cooperativa por los aumentos. O no quiere saber, o no lo asocia, o no le cree que tiene que ver con una quita de subsidios a nivel nacional. No había reclamos para el gobierno nacional, casi, y todos caían en la cooperativa. Que los sueldos altos, que no hay servicios, que les satisfacen. Bueno, digo, esto es lo que uno escuchaba. ¿Qué se le responde a esa gente? Bueno, eso está dado claramente por de dónde viene esta movilización. Digamos que en muchos casos la gente, yo entiendo que haga el reclamo y que se movilice cuando está en desacuerdo con algo, pero claramente esto demuestra de dónde viene el reclamo. Porque no hay ninguna duda de que el reclamo viene de aquellos partidos que son afines al gobierno nacional. Porque en ningún momento se hace ningún tipo de mención a que este aumento salvaje es de una medida del orden nacional y que afecta tanto a los usuarios de Servicop como a Servicop. Servicop hace dos meses la factura era de 363 millones y ahora es de 1.040 millones. O sea, nosotros sufrimos exactamente el mismo problema con la factura que están sufriendo nuestros socios al recibir esta parte proporcional del aumento del gobierno nacional. Desgraciadamente la factura que le llega al socio es la factura de Servicop. Y entonces es lógico que el reclamo se haga Servicop, pero justamente teniendo la sensibilidad social necesaria es que suspendemos los aumentos que nos corresponden a nosotros, los que nos van a generar algunos problemas importantes de liquidez, en virtud de que sabemos que la factura ha aumentado muchísimo y en muchos casos se pone bastante difícil para poder afrontar. Frase interesante esa que dejó Goodlay ahí, ¿no? Dice, el reclamo viene, el reclamo por los aumentos, ¿no? Viene de los partidos afines al gobierno nacional porque no se hace mención a su responsabilidad en los aumentos. Tiene parte de verdad porque no se hace mención a su responsabilidad en los aumentos, pero no se puede resumir todo el reclamo de toda esa gente en un rosqueo de quién, además. Que el PRO acá en Madrid va a movilizar a esa gente o el radicalismo. Digo, después, sí, estaba ahí el presidente o el expresidente de la UCR Madrid, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? A Río Revuelto ganancia de pescador o algo así. Bueno, estaba pescando. Digo, el lugar para hacer política es ese, ¿eh? A mí me parece bien, porque también estaba ahí el diputado Vasconcelos de la izquierda madrinense de la legislatura de Chubut. Estaba ahí también. Y el resto no estaba ninguno. Te estoy hablando de la última manifestación, ¿no? En la anterior sí había estado la concejal Arrueda, por ejemplo, que estaba enferma el día de la segunda manifestación. Digo, ahí hay que ir a hablar. Y ahí estaban los que querían explicar su versión de la realidad, ¿eh? Que te dicen, bueno, lo teníamos ahí, después lo podemos escuchar. Después lo podemos escuchar. A este tipo al que hace referencia Garitano, concejal, ¿no? Al que le endilgan, está rosqueando las marchas contra Servicop, ¿no? Goodley, presidente de la cooperativa, va al tercero de los recortes. Le preguntamos, ¿quién va a pagar ese aumento que ahora va a postergar la cooperativa? Insisto, no se va a postergar el aumentazo por la quita de subsidios del gobierno a nivel nacional. Sí, lo que tenía que aumentar la cooperativa. Decide no aumentarlo. Claro, imagínate que si encima del aumentazo del gobierno nacional, la cooperativa te aumenta, no sé. El otro día tenía un montón de gente afuera de la cooperativa, afuera de Servicop, muy enojada. De izquierda, de derecha, del centro, del medio, revolucionario, facho, de todos los guines, porque todos pagamos el servicio, ¿no? Y todos somos socios de Servicop. ¿Y quién la paga, entonces? Le preguntamos a Goodley. Ahora, ese aumento que se suspende, ¿quién lo paga? Porque, digo, es una deuda que se genera y ¿cómo? Bueno, justamente, este tipo de cosas que uno hace para que socialmente siga siendo sostenible genera un costo importante para Servicop, porque Servicop tiene que seguir comprando elementos, tiene que seguir moviendo su flota de vehículos, tiene que seguir pagando los sueldos y eso implica un gasto permanente de Servicop que hay que afrontarlo y al no poder aplicar estos índices se complica más aún. Pero bueno, es justamente el trabajo nuestro de administrar los fondos de la cooperativa muy finitos e ir tratando de no dejar huecos que después generan deudas que nos terminan saliendo muy caras. Pero, por ejemplo, sufrimos una inclemencia climática importante en los últimos días, se atendió, se cambiaron más de 30 postes, algunos de media tensión, otros de baja tensión. Todavía se está trabajando inclusive en reparar algunas líneas. Una vez que se termina todo esto, hay que volver a recomprar todos los elementos que se usaron para estar listo para otra inclemencia en el futuro y eso tiene un costo sumamente importante que, digamos, son los costos que Servicop tiene que estar permanentemente llevando adelante para que se pueda brindar el servicio de energía, se pueda potabilizar el agua, se pueda transportar a Puerto Madre. Estamos repasando el titular o lo que dejó la entrevista mano a mano con Harry Goodley, presidente de Servicop, que hasta donde miré 10 minutos antes de hacer la entrevista no había hablado todavía respecto de este comunicado en donde se dice Servicop suspende los aumentos. No, no suspende los aumentos que a vos te pesan. Después, sí, suspende el aumento que le correspondía a la cooperativa en sí, no la que tiene vinculación con el gobierno nacional. Insisto con la información a ver si queda fija, porque parece que hay mucha desinformación, alguna adrede, alguna por desconocimiento. La última de las preguntas, el último corte, Goodley dice, o le preguntamos, ¿a quién debería ir el reclamo si no es a la cooperativa? ¿A quién deberían reclamar? Y ahí cuenta que es la cooperativa la que hace el reclamo mismo a la Secretaría de Energía de Nación. Para redondear, y volviendo sobre el principio de la pregunta, que es donde se generó por ir la confusión, no es que los aumentos quedan sin efecto, los grandes aumentos, esos altos de ciento y pico para hogares y de cuatrocientos para comercios, ¿esos se sostienen porque la resolución del gobierno nacional se sostiene? Lo que sí suspende es el aumento de Servicop que se había aprobado en el Consejo Liberante en noviembre. Correcto, lo que, digamos, el aumento de la resolución 7 que vino en la factura de, digamos, convencimiento en los primeros días de abril, no tiene ningún tipo de suspensión ni ningún tipo de cambio, tal cual nosotros lo venimos avisando desde que nos llegó la comunicación en los primeros días de febrero. Lo que suspende Servicop son los futuros aumentos que le pudieron corresponder hasta tanto, bueno, no se puede hacer mucho futurismo en esta Argentina de hoy, así que por los próximos 60 días, por lo menos, no vamos a generar ningún aumento. ¿Para dónde deberían ir esos reclamos que van para Servicop en la calle, no? Ayer hubo reclamo en el Consejo Liberante, la semana pasada en la calle, la anterior en la plaza, seguramente habrá, me imagino, como en todos los lugares que va creciendo la conflictividad. ¿Qué le diría a esa gente? Bueno, yo lo que le diría a esa gente que tiene todo el derecho de hacer el reclamo, pero que dirija el reclamo a donde corresponde. ¿Qué sería dónde? Y en realidad el reclamo hay que hacérselo a la Secretaría de Energía de Nación, que es la que nos, digamos, nos mandó esta resolución. Con todo en este día yo me imaginé en la marcha que hicieron el otro día, que la gente que estaba marchando había juntado firmas, como por ejemplo pasó en Comodoro, en Comodoro se le presentaron a la cooperativa una cantidad importante de firmas, pero bueno, si hubiera sido así, Servicop iba a acompañar a los socios que habían hecho esa presentación de firmas en el reclamo a la Secretaría de Energía de Nación, que por supuesto lo hicimos, porque cuando nosotros recibimos un golpe de esta magnitud, antes de aplicarlo y todo, ya estábamos haciendo el reclamo a la Secretaría de Energía, porque cuando hicimos las simulaciones vimos que iba a ser muy duro para el bolsillo. ¿Y qué dijo la Secretaría de Energía? Ni contestó, ni contestó, normalmente uno ya sabe que ese tipo de cosas no te lo va a contestar, porque me imagino que habrán llegado los reclamos de todas las distribuidoras del país, pero bueno, es nuestra obligación hacer el reclamo, porque sabemos que a los madrinenses y a todos los habitantes del país que les llegó esta resolución, les pegó de la misma forma. Gracias. Bueno, usted va a tener acá en la radio todas las posturas, ahí escuchó recién mano a mano con el presidente de la cooperativa Servicop, Harry Goodley, vamos a ir salteando por las diferentes posiciones que tenemos para compartir. A continuación, más sobre el tema, seguimos sobre el tema Servicop, aumento de tarifas, es uno de los grandes temas a nivel nacional, esto no pasa en Madrid nada más, está pasando en cada lugar del país. Después de escuchar al presidente de la cooperativa Servicop, la apuntada por esto, y lo que vemos es que alguno que quiere privatizar aprovecha, si vos querés hacerte de la cooperativa, ¿qué mejor momento que este para tirarle? Bueno, claro, porque la culpa de quién es. Y a mí me llega la factura de Servicop, que antes me llegaba a 10, ahora me llega a 25. Punto, es de Servicop. A continuación, vamos a escuchar las diferentes posturas políticas, lo que pasó a ser en el consejo, y uno de los señalados como rosqueador de las marchas en la calle en contra de Servicop. Vamos. Bueno, Germán, dirigente, en este caso como vecino de Madrid, acá en la marcha, ¿por qué venís? Eso va en un ratito. Primero vamos a escuchar lo del consejo. Habíamos quedado, no importa, disculpe, mala mía, pero no pasa nada. Digo para que se entienda mejor porque se hace referencia a esto en el cruce. Estamos en vivo, son cosas que pasan, no pasa nada y seguimos. Consejo del Liberante ayer. La información tiene que ver con la concejala Moreno, del Espacio Juntos por el Cambio, propuso votar a una ordenanza que deje sin efecto los aumentos de Servicop votados en noviembre. Insisto, no los que tienen el impacto del tarifazo zarpado de esta última factura, sino los anteriores, ¿ok? Ahí se produjo este cruce. Van a escuchar a Garitano y van a escuchar también a la concejala Rueda, dale. Concejal Garitano, ¿tiene la palabra? Sí, también en el mismo sentido me parece que a mí me gusta decir las cosas como son, ¿no? Acá hay un nivel de cinismo y caradurez por parte del PRO y del radicalismo que se están queriendo sacar el lazo y no se quieren hacer cargo, que son parte de este gobierno nacional nefasto que aplicó esta suba tremenda de tarifas en electricidad y en gas y que hoy nos provocó lo que nos viene a provocar a todos los madrinenses, fundamentalmente a los que tenemos comercios que nos vinieron a aumentos exorbitantes y que tienen que ver íntegramente con la resolución nacional. Y vemos algunos sectores que son unos caraduras, que no se quieren hacer cargo y les digo, muchachos, no traten de tapar el sol con las manos porque más tarde, más temprano se van a tener que hacer cargo. Porque hoy tenemos el problema de Servicop y lamentablemente ayer autorizaron el aumento de gas de 592% y lamentablemente ayer despidieron 15.000 personas y lamentablemente apenas asumieron, devaluaron 120% de nuestra moneda poniendo 13 millones de argentinos en la pobreza. Y ustedes son parte de ese gobierno porque su candidata a Presidenta es Ministra de Seguridad, porque su ex Ministro de Economía es Ministro de Economía. Entonces, por más operaciones políticas, por más que hay algunos ridículos que se han cansado de fracasar en política, que hoy se dedican a las pizzas y que escriben boludeces por Facebook, por más pelotudeces que digan y por más que intenten sacarse el lazo, la responsabilidad es 99% de ustedes y 1% de la sociedad madrinense. Nosotros acompañamos el reclamo de los vecinos, estamos de acuerdo con que las tarifas son exorbitantes, pero esto no es un problema, señor Presidente, esto no es un problema del sistema cooperativo. Acá vemos gente de izquierda en contra del sistema cooperativo y se dicen de izquierda. Vienen a hacerle el laburo a los sectores de poder para terminar con nuestra cooperativa, para privatizarla, para que los vivos de siempre se queden por los servicios públicos y venían a cambiarle la vida a los madrinenses y hasta acá lo único que viene es hacerle los mandados a los que tienen plata, porque al momento de presentar proyectos vienen porque los mandan. Entonces, señor Presidente, y a toda la gente que está acá presente, le digo, el problema no es la cooperativa Servicop, el problema es que tenemos un gobierno nacional que nos está llevando a todos a la pobreza. El problema lo tenemos cuando vamos al supermercado, porque ha aumentado los alimentos más de 200% en dos meses y el problema lo tenemos porque hay un grupo de ridículos que están intentando politizar este reclamo y hacer cargo a quien no tiene la responsabilidad. Entonces, señor Presidente, yo le digo, háganse cargo, muchachos, más tarde o más temprano, este aumento exorbitante de la tarifa es responsabilidad de Javier Millet, del PRO y de los radicales que están acompañados de estas políticas nacionales. Entonces, háganse cargo. Por otro lado, señor Presidente... Silencio en la sala, por favor. Por otro lado, señor Presidente, veo con mucha tristeza también, veo estudiantes universitarios en las calles marchando, peleando en contra del sistema cooperativo, cuando nuestra cooperativa es lo que tendríamos que defender todos, porque es de todos nosotros. Silencio en la sala, por favor. Además... Silencio al público, por favor, vamos a tener que interrumpir la sesión. Al margen de la situación de cada uno. Silencio al público, por favor. Esta situación se agravó ahora muchísimo para todos nosotros, aunque no sea de ahora. Silencio al público, no podremos continuar con la sesión. Tenemos que estar, todos los madrineses tenemos que estar defendiendo al sistema cooperativo y no haciéndole el caldo a lo mismo de siempre, haciéndole el caldo a lo mismo de siempre para que se queden con la cooperativa y los servicios que son de todos nosotros. Porque lamentablemente hay uno que nos quiere... Silencio al público, por favor. Van en busca de la privatización de la cooperativa. Entonces, muchachos, si les va mal en las elecciones, no vengan a corrernos por derecha a tratar de privatizar nuestra cooperativa, porque es de todos nosotros. Soy un ciudadano. Somos socios, ¿eh? No te olvides. Silencio, por favor. Hoy soy socio, gracias a Dios, y eso lo tenemos que aprovechar. Y celebro los reclamos y acompaño cada reclamo por suba de tarifas, y voy a estar marchando con cada vecino y con cada trabajador en cada situación como la que estamos viviendo. Pero, muchachos, es momento de hacerse cargo. Este es el gobierno que nos está llevando a la pobreza, es su gobierno, y estas políticas son 100% responsabilidad de los del PRO que están acá sentados, que hacen conferencias de prensa, y después se le hago las manos. Silencio al público, por favor. Por eso mi voto va a ser negativo al tratamiento sobre tabla de este otro acto de demagogia por parte del radicalismo y el PRO. Gracias, concejal Garitano. Silencio, por favor, el resto de los concejales quieren tomar la palabra. Concejal Rueda tiene la palabra. Creo que los vecinos se merecen un debate más serio. Creo que los vecinos se merecen que podamos discutir esto, nosotros los concejales, en el ámbito que corresponde, y luego que veamos este proyecto. Creo que, y lo necesito aclarar, porque si bien, por supuesto, yo coincido con el concejal con respecto al gobierno nacional, me parece que vamos a bajar un poco el tono de la discusión, pero elevar el nivel de la discusión. Creo que es importante, imprescindible. Hoy utilizo palabras que estoy repitiendo durante todo el día, pero me parece que vale hacerlo. A ver, que haya estudiantes que estén con una pancarta no invalida, que institucionalmente la universidad no puede pagar la tarifa de Cervicop. A ver, entonces eso nosotros que estamos poniendo en valor el campo científico, tecnológico y académico, no podemos venir a decir nada de los estudiantes que ponen, porque una cosa es la vía institucional y otra cosa es el derecho del estudiante a poner el cartel que le corresponde poner o le crea que lo tiene que hacer. Entonces, separemos las cosas. Creo que los vecinos, todos los vecinos que están acá y que nos escucharon y entiendo la libre expresión, está bien, me parece que es lo que corresponde y corresponde que estén acá y que se expresen, yo creo que nosotros tenemos que darle un debate más serio a esto. Esto no es un día sí, un día no. Entonces, de la misma manera, vuelvo a ratificar lo que dije. Me sorprendo de este proyecto sobre tablas. Si bien ayer hubo una decisión de la cooperativa de rever el aumento o dejarlo en suspenso, creo que dentro de dos meses vamos a tener esta misma discusión, entonces vamos a buscar una solución. Yo propongo eso, que nos sentemos todos los actores, que tenemos la responsabilidad en una mesa a resolver este tema. Gracias. Bueno, ahí escuchamos lo que fue el cruce en el Consejo Deliberante de ayer sobre el tema de Servicop. ¿Por qué el cruce? Porque la concejala de Juntos por el Cambio, Moreno, propuso dejar sin efecto en una votación sobre tablas los aumentos que fueron aprobados en noviembre pasado para la tarifa de Servicop. La voy a simplificar así, es más complejo. Aprobó en noviembre la modificación de la fórmula, etc. Son esos aumentos a los que refería Goodley, los que dice que suspendió a la cooperativa, pero no los aumentos que tienen que ver con la quita de subsidio a nivel nacional. Hay que hacer esa distinción, que ni siquiera yo la tenía clara cuando tenía que abordar el tema. Quiero decir que estoy en el tema, que estoy informado, que escucho a este, a este, al otro, leo, y no me quedó claro. Imagínate el que más o menos, casa de ahí, cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando tiene la atención posible. Bueno, hay, digamos, mucha desinformación. Dije esto al concejal Garitano, después a la concejal Rueda, por esta moción de votación de la concejala Moreno. Felicito a la concejala Rueda por su intervención. Me parece atinado lo que propone, ¿no? Porque Garitano confunde todo, para mi gusto, ¿no? Bien Rueda ahí, diciendo, bueno, bajémosle el tono y jugamos la calidad del debate. Porque, qué sé yo, hay muchas cosas para, estaría bueno discutir oración por oración de las que dice Garitano, que está muy errado, si piensa primero, muy errado el señor Garitano, si el concejal Garitano, ¿no? Será buen pibe, qué sé yo. Cuando dice que la movilización está rosqueada por la UCR, irá a rosquear la UCR ahí, o Juntos por el Cambio ahí. Pero no está producida exclusivamente porque Juntos por el Cambio dice, marchemos. O rosquea en la red, qué sé yo, rosqueará. Pero la gente no es estúpida, porque si no también, valdría, para Garitano, que la gente que se moviliza a favor del gobierno que él, o del espacio político, mejor dicho, que él integra, también se mueve por el chor y la coca. Entonces, si uno no, el otro no. ¿Estamos? Si no aplica para todos, o no. Mire que yo simpatizo claramente más por uno que por el otro, ¿no? Pero, si vamos con la misma regla, no podemos decir, eso es una chicana, y después esa chicana yo la uso cuando me sirve a mí. No, muchachos, eso es para dejarlo de lado. Porque estuve en la marcha y Garitano no estaba. Yo estuve en la movilización y él no. Entonces, si vos vas a hablar de los representantes, como los nombres del pueblo de Puerto Madri, andá, hermano. Se lo digo a Garitano y a cualquier concejal de los que no estaba ninguno. Ninguno. No estaban. Tienen que estar ahí. Fúmensela. Los putean, fúmensela. Los escupen, fúmensela. Se la tienen que fumar, hermano. O sea, no digo que esté bien que los puteen y los escupan. Digo que hay un descontento de la gente tan grande y te puede salir a la Bartola. Me encaró un viejo el otro día, en la manifestación de Servicop. ¿Y vos quién sos? ¿Para qué estás grabando? Me dice el viejo resarpado. ¿Viste? Y con todo respeto, con todo el respeto posible, le expliqué al señor que yo era periodista y estaba trabajando para los dos medios que hice esa cobertura. Vos no podés grabar acá, que esto es... Vos no podés grabar. Tenés que pedir permiso, me dice. ¿No? Digo, señor, ¿cómo voy a pedir permiso si estoy en la calle? Bueno. Si los llores comienzan, te las fumás. ¿Viste? ¿En qué medio sales? ¿Vos quién sos? ¿Viste? Y bueno, hay que fumársela, viejo. ¿O no? Pues es muy cómodo. Si no, vas ahí, pegás cuatro gritos, te considerás el más progre de todos y te vas a tu casa a rascártela. No, no es así, hermano. Estaba todo re picante. Y bueno, fumátela. Es así, la gente está en la calle. Andá y discutí con la gente cómo hace este señor que vamos a ver a continuación. ¿No? Justo nos queda ahora esto para cerrar. Bien. Este señor, al que se refiere, viste que Garitano dice en un momento escribí boludeces por Facebook en The Pizza. Supongo que se refería a este señor que van a escuchar a continuación que lo entrevistamos en la manifestación de Servicop, de la gente, expresidente de la UCR madrinense, Germán Martinelli, que sabe mucho del tema. Está muy informado. Entonces, con su discurso, estamos hablando de la vieja política de siempre, la que nunca se debió haber perdido, a la gente que estaba ahí la trataba de convencer, porque comunicar es convencer, no digo de un lado ni siquiera negativo, desde el punto de vista ideológico que el tipo tiene, que en lo que él dice, yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas, pero está ahí y está dando el debate y está poniendo la jeta, ¿no? Está bien, vos me decís, ah, está poniendo la jeta porque no es más presidente de la UCR, no es concejal, no es, está bien, lo que vos quieras, pero estaba ahí, estaba ahí. Entonces, el que está desinformado y la única información que escucha es esta, agarra esto, ¿no? Por eso yo digo, tienen que estar ahí y no les gusta mucho estar, ¿no? Yo sé que hablan de lo popular, de la mar en coche, pero no les gusta mucho estar. Algunos sí, hay que hacer la diferencia que algunos sí, algunos sí van, que son los mismos que nos encontramos con los mismos de siempre, Alejandra Concina, Juan Duarte, Rueda la veo siempre, es verdad que veo a la chica del pro que viene acá a la radio también de un perfil alto, ahora no me sale el nombre, alguno me va a pegar un grito a ver si me ayuda, bueno, ¿eh? Domínguez, gracias. Digo los que veo cuando voy a las coberturas y a las marchas y qué sé yo. Bueno, el que sí estaba, el otro día, esto fue el viernes pasado, la concentración de vecinos autoconvocados, porque autoconvocado no es, digamos, está bien, no lo organiza ninguna organización, pero a través de las redes se van organizando los vecinos de forma independiente, si querés, sí, y se encontraron allí, yo decía, estaba este que van a escuchar, pero también estaba el diputado Vasconcelos de la izquierda, ¿no? Apoyando, por ejemplo, a los muchachos, ah, eso me quedó de garitano, perdón, lo que dice de la universidad, qué desinformado, flaco, qué vergüenza, para mí es una vergüenza que el tipo se la tire contra los estudiantes universitarios, ¿por qué te creen que están los estudiantes ahí? Está porque, le están por cerrar la facultad porque no pueden estudiar, porque la facultad no puede pagar la factura de Servicop. ¿Y qué son? ¿Manipulados por el PRO? ¿O qué son? ¿Cómo le dice? Veo que hay zurdos que se tiran contra el cooperativismo, ¿no? Dice Garitano. Mierda, Garitano, por eso está bien lo que dice Rueda, hay que levantar el nivel de, hay que bajar el chamuyo y levantar el nivel de, elevar el nivel de la discusión, ¿no? Los chicos de la universidad, al contrario de lo que dice Garitano, porque no estuvo ese viernes, se recontraplantaron y se tuvieron que pelear con los viejos vinagres que había en la marcha, con todo respeto, los quiero mucho vecino madridense que salga a la calle, me parece muy bien, pero había algún viejo vinagre, ¿qué va a ser? Es lo que es, había de todo y los viejos vinagres le fueron a decir a la universidad cuántos pares son tres botas los pibes y los pibes con mucho respeto le explicaron que por las políticas de ajuste del gobierno nacional ellos no podían estudiar en la universidad pública, que hasta donde a mí me enseñaron la universidad pública era una de esas políticas de estado, ¿te acordás? Esas políticas de estado que no se tocan en Argentina, bueno, la están no tocando, manoseando en este momento. El reclamo de los estudiantes de la universidad que lo pusimos al aire, lo ves en las redes de la Namuncura por si tenés alguna duda, es absolutamente genuino, es absolutamente genuino. Entonces Garitano anda y habla con ellos en vez de decirles que son zurdos anticooperativismo. Aparte, Garitano, ¿de qué cooperativismo estamos hablando? Si además lo que muchas veces se le critica a Servico, es verdadero. Hay muchos curros, se usa la cooperativa según más le convenga a los oficialismos madrinenses, de los que Garitano a veces forma parte y a veces no. A veces sí y a veces no. A veces oficialista y a veces opositor. Me parece que también, ¿viste? Hay que hacer algún tipo de autocrítica, porque si no, me parece que restan este tipo de discursos que te vienen a cagar a pedo, ¿viste? Bueno, lo escuchamos entonces para redondear, usted escuchó en este bloque sobre el tema Servico, al presidente de la cooperativa Harry Goodley, él cruce en el Consejo del Liberante donde escuchó al concejal Garitano, a la concejala Rueda y le conté la propuesta de la concejala Moreno por cuestiones de tiempo y la pusimos al aire y vamos a redondear el bloque escuchando el apuntado por el concejal Garitano, Martinelli, en la entrevista que le hicimos en la movilización contra Servico, porque así fue la convocatoria, del viernes pasado en el Muelle. Dale. Bueno, Germán, dirigente, en este caso como vecino de Madrid acá en la marcha, ¿por qué venís? Porque el tarifazo es desmedido y la gente está indignada, realmente Servico es un desmanejo constante y creemos que tienen que retrotraer toda la medida que tomaron, tienen que reverlo. La gente no puede seguir bancando las boletas que está llevando Servico con un servicio obsoleto. ¿Cuál es el punto del reclamo? ¿A dónde lo apuntan vos o desde el partido? Que Servico es un monopolio, las personas no tienen opción, entonces hoy se abusan de ese monopolio y hay personas que con el nivel hoy adquisitivo que tienen no pueden ni siquiera bancar la boleta a luz. Es una cooperativa que debería tener un costo mucho menor de lo que está teniendo y realmente el desmanejo que hay adentro de Servico es alarmante. Perdimos los terrenos ahora porque no pagaban al sindicato, no pagan Camesa desde hace años, entonces hay muchos enganchados, tenemos un montón de problemas que queríamos ver y realmente no llaman a elecciones, no son transparentes con los números, nadie sabe cuánto cobra el presidente de la cooperativa, es una cooperativa, todos tendríamos que tener los salarios a la mano, eso nadie sabe nada, es todo un agujero negro. La cooperativa dice esto tiene que ver con la quita de subsidio a nivel nacional. Sí, exactamente eso dice la cooperativa, anoche nos anoticiamos de que la quita de subsidio a nivel nacional se suspende hasta el mes de julio, así que ahora esperamos que Servico refacture todo lo que ha facturado, así la gente deja de estar crispada, si no el jueves hay una convocatoria en el Consejo Deliberante para que la gente manifieste ante los concejales que votaron también el aumento en diciembre porque la gente no puede soportar más estas tarifas. Claro, pero el Consejo Deliberante cuando consulté dice nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros no lo permitimos este aumento, eso es por la quita de subsidio. Claro, pero hay dos cuestiones, en diciembre se votó sacar el tope de aumento, entonces eso sí tiene responsabilidad todos los concejales oficialistas, aparte estamos bancando los clubes, nosotros todos los vecinos que esa es una ordenanza también municipal, entonces la gente le va a ir a manifestar todo este desagrado que tiene al Consejo Deliberante. Lo que sí tiene que ver a nivel nacional es cierto que es a nivel nacional, pero se retrotrajo supuestamente, se suspendió hasta el mes de julio, así que toda la boleta tendría que volver al mes anterior. Última, ¿cómo se soluciona? ¿Cuál te parece que puede ser la salida? La salida es cambiar el directorio completo de Servicom, no pueden seguir al frente de estas personas, han rifado los terrenos, siguen haciendo negociados, a Servicom lo están vaciando, realmente esa gente no está capacitada para estar al frente de Servicom. Y aparte hay que armar entes de regulación, la municipalidad los tiene desamparados a todos, Defensa del Consumidor no atiende los reclamos, pero tampoco está creada la Oficina de Orientación Ciudadana que está estipulada en carta orgánica, no hay un ente de regulación a nivel municipal, el ENRE que sí funciona, funciona a nivel provincial y no se mete acá en las cuestiones de madre, entonces la gente está muy desamparada y las cuestiones judiciales le cuestan mucho al vecino, así que tampoco es fácil llegar. Gracias. A vos. El que escuchan es a Germán Martinelli, es expresidente de la UCR madrinense y es al que le tiran como están organizando las marchas, no, de última van ahí como les mostré, ahí está, donde están marchando y donde están manifestando, marchando no, concentrando, manifestándose los vecinos y vecinas que no pueden pagar los aumentos. Digo, para pasar blanco sobre limpio, ¿son impagables los aumentos? Son, son impagables. Ahora es, a ver quién explica mejor de quién es la culpa básicamente. ¿Es culpa de la cooperativa? Dice que sí, la UCR, juntos por el cambio, dice que sí. Muchos vecinos dicen que sí. ¿Qué dice la cooperativa? Dice que no, que es culpa del gobierno nacional por quitar los subsidios. Lo mismo dicen los sectores del campo nacional y popular, del peronismo, pongámosle así, ¿no? Es verdad, y es verdad que la quita de subsidios es la que hace que se dispare el tarifazo. Ahora, lo que pasa es que también es verdad, muchas de las cosas que denuncia el señor Martinelli ahí, es verdad también, hay muchas cosas que se van manejando la cooperativa como si fueran los dueños de la cooperativa, los oficialismos madrinenses de hace años y ahora también. ¿Eh? Bueno, Servicó, los aumentos de tarifas en este bloque extenso, pero con palabras de todos que quisimos poner al aire acá para tratar de aportar con información ante tanta desinformación y mala información en estas épocas que así son caracterizadas, ¿no? Hay mucha mala información, desinformación y directamente no se quiere ver. En definitiva, la novedad tiene que ver con esto, los aumentos por la quita de subsidios a nivel nacional, los tarifazos, los aumentazos en Servicó siguen vigentes. ¡Gracias! ¡Gracias!